Estamos en nuestra ley, resolviendo todas las que Estamos sonando ok, estamos votando a tu bae Estamos en nuestra ley, resolviendo todas las que Estamos sonando ok, votando, votando, votando Esa puta que vacila, más si me mira en la esquina Me quiere a mí o lo que aspira, yo le doy la vitamina Mala noche, está muy fría, te necesito arriba Te necesito más arriba, como la Virgen Marie Esos rappers están pa' atrás, no saben lo que cuesta el pan Me quieren a mí y a mi can, perro malo no muerda papá Del estudio pa' casa facturar, nada es gratis, menos en esto del trap Por eso laburo doble el track, y si me pego no hay casualidad Como que yo esté en la cima, mandale delay, quiero adrenalina Saber lo que pago y lo que se aproxima, pagarlo en euros que valen mi rima S.O. tú te quedas mudo, S.O. chico del futuro Me escuchas a mí, no a vos mulos, quiero ser rich, ya me sobran culo Estamos en nuestra ley, resolviendo todas las que Estamos sonando ok, estamos votando a tu bae Estamos en nuestra ley, resolviendo todas las que Estamos sonando ok, votando, votando, votando Vivimos rompiendo la ley, prendelo y ponle replay Brillando to' como un rey, de lejos me pueden ver Y ya no saben qué hacer Entrando en el club con mi Congo Dream Team Llama la atención cuando se asoma el king Baja la presión esa nena y su swing Ready para el aster una noche sin fin Y a ver dime quién, lo hace diferente si ahora todos creen Que son otra gente y afluyendo al cien No hago lo de siempre mutando every day Y me mantengo bien, me mantengo flesh Sobra lucidez Me pide otra vez Y ya van como tres Ya no me celen, si no me quieren, que no me esperen Quiero un Mercedes, tumbar las redes Problemas leves, gozar placeres, quemar papeles Ya no pienso parar, solo en acelerar Ni me van pasar, no me traten de alcanzar Estamos en nuestra ley, resolviendo todas las que Estamos sonando ok Eh, estamos votando a tu fácil Eh, estamos en nuestra ley Yeah, resolviendo todas las gay Estamos sonando ok Votando, votando, votando Estamos en nuestra ley Es el lobo Give it to him Estamos sonando ok Estamos votando a tuifique Estamos en nuestra ley Resolviendo todas las gay Estamos sonando ok Votando, votando, votando